Somos Radio Capitolio con Estilo, donde la opinión la tienes tú. Somos Radio Capitolio con Estilo, no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa llega gracias a Comercializadora El Rey de Israel. Disfruta de los mejores estrenos en series y películas, para verlas acompañado de tu pareja, amigos o los pequeños de la casa. Pantallas 100% originales, cero caídas y totalmente renovables. No te lo puedes perder, tenemos Netflix, Google Plus, Amazon Prime, recargas free, recargas también a cualquier tipo de telefonía, digital, móvil net, movistar, net1, inter y mucho más. No te lo puedes perder, en Comercializadora El Rey de Israel, estamos atentos a todo lo que tú necesites. Ubícanos por el 0414-426-78082, por arroaelreydisrael216. Todo en Comercializadora El Rey de Israel. Somos Radio Capitolio y en Vivo con Estilo presenta... Con Francisco Rojas, en Enfoque. Amigos, buenas tardes tengan todos ustedes. Recuerden que estamos con ustedes martes y jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela y hora de mañana. También recuerden que nosotros, en Tiempo de Noticias Farsas, somos mucho más información que especulación. Que esta edición de Enfoque, llega a ustedes gracias a la deferencia de Richard Lizarraga, quien es el productor ejecutivo de Enfoque. Y quiero decirles, que si usted quiere potenciar sus negocios, si usted quiere llevar mucho más allá sus productos o sus marcas, patrocinue un espacio de los nuestros y verá cómo su negocio, su marca, su producto van a mejorar. Le damos la bienvenida a Gilbert Salas, joven economista, a quien tuve oportunidad de intercubrir clases en la Escuela de Economía de la Universidad de Zulia. Hoy lo veo como dirigente político de una de las organizaciones más importantes del Zulia. No tanto por el tiempo que el Partido Centro Democrático tenga, sino por la acogida que ha tenido el Zuliano, que anda en la búsqueda de un liderazgo capaz de enfrentar y solucionar sus problemas. Y eso me complace mucho ver a joven como Gilbert y como otros jóvenes que están en el Centro Democrático, haciendo política. ¿Por qué qué ocurrió en Venezuela? Que los mejores talentos, cuando les hablaban de la política, miraban hacia otro lado. Hoy, afortunadamente, en el Centro Democrático podemos decir que hay muchos jóvenes que decidieron apostar por su país y aparcar un poco sus necesidades de formación académica o de trabajar en algún tipo de actividad que su profesión les ofreciera. Incluso, en algunos casos, renunciando a una buena remuneración. Y eso habla mucho de un país, pero también habla muy bien de una organización donde Gilbert juega un papel estelar. Buenas tardes, y cuéntanos un poquito de lo que tú sabes de Maracaibo. Bueno, primero, buenas tardes. Mi estimado y querido profesor Francisco Roja, ha recordado siempre mi gran profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra ilustrísima Universidad del Zulia, quien hoy está pasando por una situación pues muy lamentable y fuerte. Todavía sigo, pues, laburando en ella. Bueno, aquí en Maracaibo la situación, bueno, a nivel, digamos que a nivel país, pues la estamos pasando fuerte. El problema de la gasolina cada día, cada día se está, pues, acentuando mucho más. Donde las colas, oh, mira, mi estimado profesor, son de dos y tres días. Tenemos una situación pues que cada día se hace más insoportable, insostenible, ya que el venezolano, el maracucho, pues que está acostumbrado a tener, digamos que sus tres comidas al día, a tener por lo menos un momento de esparcimiento, pues hoy en día todo eso está siendo totalmente muy limitado. Y bueno, y ver que nuestra universidad la tomo porque, bueno, usted como profesor, yo como empleado, como alumno, tenemos nuestra universidad que cada día, profe, esta universidad está deteriorada, se está cayendo, el presupuesto asignado no alcanza ni siquiera para hacer mantenimiento. Yo estoy en la Dirección General de Planificación Universitaria y, bueno, le voy a dar un anécdota. Ahorita que acabamos de terminar de montar el presupuesto en la universidad y son 108, no sé cómo decirlo, trimillardos, porque son tantos ceros que no ha llegado ni siquiera la primera asignación del 2021 y ahora nos acaban de pedir que les levantemos, les hagamos las insuficiencias presupuestarias de este año. Y no ha entrado el primer Bolívar del año 2021. Te puedes imaginar cómo está eso. Pero, bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando porque las puertas de nuestra universidad se mantengan abiertas y esa lucha, pues, de enfocarlas desde adentro y hacia afuera porque no podemos olvidar que la universidad es una luz para nuestro Estado, para nuestro país. Y, bueno, qué más que seguir con ella, hasta donde podamos llegar. Y no lo permita. Hay una propuesta ya del ambiente político, que es la de las elecciones del 26 de noviembre. Eso es correcto. Bueno, todavía las fuerzas más importantes de la oposición no han manifestado su deseo de participar, pero las bases en las regiones y en los municipios están activadas y están haciendo campaña. ¿Cuándo crees tú o qué va a pasar? ¿Se va a producir un nuevo llamado a la abstención? ¿O tal vez van a llamar a participar, pero lo van a hacer con tanta tardanza que los resultados van a ser malos? Bueno, profe, en el panorama político que estamos viviendo ahorita aquí, las cosas y cómo se viene dando a raíz de que nosotros venimos, venimos caminando y andando por las calles, hemos podido notar la intención y el ánimo y el deseo de cambiar, de que la gente quiere salir a votar, la gente quiere ir a votar, pero mientras no vayamos en unidad, que es el problema que tenemos aquí en el Zulia, y es lo que nuestro presidente fundador, el doctor Carlos Alaimo, ha venido preguntando y diciendo sobre la unidad dentro de la oposición, no vamos a lograr absolutamente nada. Aquí todavía no hemos podido, se han venido haciendo conversaciones, se han venido haciendo acercamientos con los factores políticos, pero todavía no hemos concretado. La gente tiene la intención de voto, hay una intención de voto, hay más de un 80% de inconformidad con el sistema de gobierno actual, y es donde nosotros tenemos que saber aprovechar estas oportunidades. Nosotros siempre hemos dicho que hemos venido bajo la línea de Juan Guaidó, y hemos venido trabajando bajo esa línea, pero nosotros como Partido Centro Democrático, pues venimos diciendo que tenemos que ir a votar, tenemos que ir a votar, pero tenemos que ir a votar exigiendo unas condiciones establecidas, unas condiciones que hasta ahora, un gran paso que me gustó bastante fue la Comisión de la Unión Europea que estuvo aquí, o que creo que está todavía aquí en el país, la Unión Europea, viendo cómo se ha unido, se envolviendo el panorama político, pero lamentablemente el evento causado en el día de antier, con la puesta en prisión de Freddy Guevara, y querer llevarse a Juan Guaidó, eso como que fue darle una patada a la mesa, una patada a la mesa, y bueno, mañana hay una manifestación en función de apoyo y respaldo a Freddy Guevara, pero nosotros no podemos dejar, dejar los espacios, nosotros no podemos seguir dándole, cediendo los espacios a este gobierno. Es decir, que independientemente de la detención de Guevara y de la probable detención de algunos otros dirigentes, la opción electoral sigue vigente. Y a mí me parece correcto, a mí me parece bien. La política, algunos dicen que es el arte de lo imposible, probablemente sea más bien el arte de lo invisible, porque hay cosas que no se ven y que gravitan mucho en las decisiones que hay que tomar. Claro. Pero hay que recordar, por ejemplo, que el Centro Democrático, en Maracaibo particularmente, ha sido muy maltratado. Su sede ha sido asaltada en varias oportunidades. Sí. Sus dirigentes han sido detenidos también en varias oportunidades. Y acorralados también, los han tenido en persecución. Y los han acorralado también, como ayer lo fue, o al que ayer, Realvin Méndez en Glaurillas. Pero resulta que cuando tienen a un dirigente nacional de cualquier partido, la movilización es fuerte. Pero cuando ocurren las regiones, es poco lo que se dice. Yo recuerdo que cuando a Globovisión le metían una multa, salían desesperados la gente y era bueno que lo hicieran, a buscar apoyos y recursos y apoyos y dinero para pagar la multa. Una vez que cerraron a Globo en TV, que la sacaron de las cableras, coche, costó un mundo que los políticos y la gente dijera, oye, pues ese canal es un canal independiente y amigo del sur y del sur ya. Y entonces no le estaba pasando a ustedes lo mismo. Así que, que da la impresión que la política es solamente Caracas y que las decisiones políticas se tomarán en Caracas y ustedes tendrán que aceptar, por ejemplo, que un candidato, un buen candidato a la alcaldía de Maracaibo, como es Marcos Rivero, tenga que retirarse, porque el acuerdo nacional indica que el gobernador sería Rosales y el alcalde sería un hombre de primera justicia. Nosotros, nosotros venimos siendo muy claro en cuanto a ese tipo de decisiones que se vayan a tomar. De hecho, a nivel de Caracas ya saben que existe un partido centro democrático en el Zulia y que bueno, ahora con los promotores que tenemos en más de 14 estados a nivel nacional, ellos se han venido dando cuenta de que el partido centro democrático no es un partido que es puro nombre, es un partido que tiene maquinaria, es un partido que tiene militancia y que nosotros vamos a exigir. Y de hecho, lo venimos haciendo aquí en la mesa de la unidad, en el Frente Amplio, donde le hemos hecho saber de que nosotros, nosotros somos una voz que también tenemos que ser tomada al momento de una decisión que se vaya a realizar aquí en el Zulia. Es por eso que nosotros venimos haciendo nuestro trabajo, venimos haciendo constantes reuniones, constantes acercamientos, como les dije anteriormente, pero la idea de esto es de que se den cuenta de que el partido centro democrático va para adelante, de que nosotros tenemos que ir para adelante, nosotros llamamos a una unidad, nosotros estamos delante de una unidad, queremos una unidad, pero no una unidad condicionada, queremos una unidad donde sea una unidad de una unidad participativa, donde todos tengamos el derecho de sentirnos representados, pero una unidad impositiva, nosotros no la vamos a aceptar. Ahora, fíjate lo siguiente, Gilbert, en el caso de que es probable que Marcos Rivera sea el candidato alcalde y gane la alcaldía, ¿Marcos Rivera gobernaría solamente con la gente del centro democrático o sería capaz de llamar a todas las fuerzas que lo apoyaron e incorporarla a su gobierno? Una de las cosas que nuestro candidato viene diciendo es que nuestro gobierno va a ser un gobierno de amplitud, un gobierno donde todos nuestros aliados, todos vamos a tener participación, porque eso es lo que necesitamos, trabajar en unidad y él es garante, garante de que esa unidad dentro del gobierno se mantenga y exista una buena gobernabilidad con todos los factores, con todos los factores, que esto no va a ser algo de palabras, sino va a ser de compromisos donde cada uno de estos factores que vayan con nosotros en alianza van a tener su participación y su espacio dentro de la alcaldía de Maracaibo. Ahora fíjate porque resulta que en Sudia y en toda Venezuela cuando un partido, el candidato de un partido ganaba la gobernación del Estado o la alcaldía o las dos cosas, los funcionarios que escogían eran funcionarios únicos y exclusivamente de ese partido. Esa es la historia del nuevo tiempo que gobernó en el Sudia la alcaldía y la gobernación y los únicos que entraban a la gobernación y a la alcaldía como dirigentes, como funcionarios. Era lo de ellos. Entonces, era una unidad electoral que solo servía para que un partido cogiera todo el poder. Entonces, por esas razones es que hay tantas divisiones en la oposición porque primero no se escoge a los mejores, sino se escoge a los compañeros de partido. A veces en los compañeros de partido hay tipos brillantes, pero no siempre es así. Ustedes, en ese sentido, pretenden cambiar esa manera de gobernar. Sí, de hecho, el que piense ir a gobierno ahora, el que sea gobernador o alcalde, tiene que, yo retomo como cuando el segundo gobierno de Caldera. como llegó Caldera al poder con el famoso llamado Chiripero, que era la cantidad de todos esos factores que fueron en alianza con él, pues, y ahora nosotros, pues, eso hay que aplicarlo. Hoy en día más, hoy en día más, porque uno solo, una golondrina no hace verano, mientras muchas golondrinas se hacemos verano, uno solo no llega, varios sí. Manuel Rosales deberá de estar cambiando un poco la forma de pensar hoy en día, porque ya no es la misma política que él hizo hace años atrás a la que estamos viendo ahora. Él tiene hoy que pensar de un modo de mayor amplitud para poder tener una mejor gobernabilidad y llegar con una buena, una buena votación, porque hoy en día sean 10, 15, 20 votos, eso puede marcar la diferencia. Más en este, dígame. Ahora, fíjate, Carlos Alaimo, legítimo candidato del Centro Democrático a la Gobernación del Estado, decidió por razones conocidas y en busca de facilitar la unidad, renunciar a una aspiración legítima como es la de ser candidato a gobernador. Eso significa que ustedes han tenido conversación con el potencial candidato, porque Guanipa todavía no aparece como candidato. Ustedes han tenido conversaciones con Rosales que dicen las encuestas y algunos amigos que quieren atiner opción de ser gobernador. Bueno, nosotros hemos tenido acercamiento con todos, con todos. Nosotros hemos tenido acercamiento con la gente de PJ, Bruta Popular, un nuevo tiempo, hemos tenido acercamiento con todos, pero hasta ahora no hemos llegado a un cierre, como decir, ya tenemos una línea o una posición ya para la gobernación. estamos en esos procesos de comunicación, de acercamiento para ir viendo cómo vamos jugando, pero en estos días pues hubo un pronunciamiento de PJ donde ellos postulaban a Juan Pablo Guanipa y ellos decían que iban con Juan Pablo Guanipa a la gobernación y con Rafael Ramírez a la alcaldía. Pues ellos dicen que ellos van a ir con todo. Ay, bueno, esas son cosas que a veces uno tiene que las va viendo, pero como que va toreando el toro un poquito a poco para ir viendo cómo hacia dónde va agarrando. Pero sí hemos tenido conversaciones con cada uno de esos factores y hasta con los factores que han salido de otros partidos. Han llegado, mira, han pasado por la oficina, han pasado muchos factores políticos en conversación con nosotros. Eso da un indicador. Eso da más o menos un indicador que te dice hacia dónde más o menos va la balanza. Pero no hemos cerrado hasta ahora con ninguno a la gobernación. Como les repito, sí venimos con acercamiento. La renuncia de nuestro líder, de nuestro presidente, pues, candidato a la gobernación, como él mismo lo manifestó, es para poder dar fluidez a las conversaciones para ir consolidando el liderazgo de Marco Rivero a la alcaldía de Maracaibo. ¿Ves? Y qué más que bueno, ese paso que dio el doctor Carlos Alaimo para poder seguir en estas conversaciones para que nuestro candidato a la alcaldía de Maracaibo, Marco Rivero, pueda tener un mayor enfoque y una mayor consolidación. ¿Qué estamos buscando nosotros? Que Marco Rivero sea el candidato unitario, o sea, tanto del G4 como de la Alianza Democrática o Malllamados Alacranes, que no debería de, no me gusta darle ese nombre, pero, este, esa, estamos en esa, en esa, en esa vía de buscar de que él sea el puente de enlace de esos dos grupos. Ahora, para ir a la elección no basta el deseo, no basta tener candidatos. No. Es necesario tener una estructura organizativa que esté correcto suficientemente preparada para asumir el reto de enfrentar en Maracaibo a una estructura que no solamente es política, sino que tiene rivetes delincuenciales. Entre otras cosas, porque se sabe que, muchas veces, con la nuez del Plan República, este, grupos armados, aterrorizan a los votantes y persiguen a los miembros de mesa y testigos. ¿Ustedes, el aparato electoral del Centro Democrático está preparado para ese día? Bueno, hasta ahorita, bueno, por ahora, por el proceso que llevamos, yo soy ahorita, aparte del secretario regional de participación ciudadana y asuntos sociales, por efecto de pre-campaña y campaña, yo soy ahorita el encargado electoral. Nosotros venimos ya con unas estructuras en las 18 parroquias de Maracaibo y en los municipios, venimos trabajando, venimos consolidando, ya estamos en el proceso de conformación de los 409 centros de votaciones que existen en Maracaibo, este, y, gracias a Dios, contamos con estructuras, estructuras presenciales, este, en cada una de las parroquias y que venimos armando el padrón electoral. Ahorita el padrón electoral lo estamos trabajando con una meta aproximada entre 50 a 60 mil personas, 60 mil contactos, en el supuesto caso de ir a una primaria. Si vamos a una primaria, pues nosotros tenemos la capacidad de tener unos 50 a 60 mil contactos, que es el padrón electoral, para ir a esa primaria. Pero nuestra meta no llega allí. Nuestra meta... Parece que tenemos alguna falla de la comunicación. Está fallando un poco el internet. Sí, sí, ya, pero ya se preocupa que ya estamos terminando. Sí, sigue, sigue. Sí, sigue, sigue. Sí, sí, sigue. Sí, estamos preparados, sí tenemos equipo, tenemos estructura, lo venimos demostrando en cada caminata, en cada acción que hacemos de calle. De más, le voy a dar una anécdota. En las parroquias que hemos llegado, que no hemos encontrado disidencia del chavismo, apuestan por Marco Rivero. En el día de ayer estuvimos metidos en la parroca Coquivacoa, por los lados de Teostis de Gallego, por el sector, este, el bombeo, que es un sector, pero totalmente zona roja, donde ayer la gente salió a apoyar a Marco Rivero, donde decían que ellos no querían ver aquí a la gente del gobierno, que los engañaron, les destruyeron el bombeo del agua negra, o sea, ahora ellos tienen un mal ahí que cuando llueve se les inundan las casas, es decir, le fueron con compromiso y lo que hicieron fue que le perjudicaron la calidad de vida que ellos tenían allí. Entonces, esas son cosas que a uno lo motivan y lo van llevando y va diciendo, si tenemos estructura y tenemos maquinaria para enfrentar a quien sea y en donde sea y en el terreno que sea en este proceso electoral. Estamos preparados y para eso vamos. La opinión que me llega de Maracaibo con quien tengo contacto con quien tengo contacto permanente. ¿Cómo? Me dicen que la opinión que me llega de Maracaibo de gente con la que tengo contacto permanente me dicen que el Centro Democrático viene a hacer un trabajo bastante interesante. Solo queda de parte de ustedes que ese trabajo se traduzca en votos y no solamente en votos, que se traduzca también es una nueva manera de hacer la política. Que el político tiene que ser un servidor público y no tratar de utilizar la política para fines personales. De todas maneras, Gilbert, si alguna otra cosita te queda por decir, me la dices ahora, ya estamos finalizando el programa y bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir conversando sobre este tema que no se termina de agotar. No, no, en verdad quedamos cortos, profe. Quedamos súper cortísimos. Pero me alegro, en verdad agradecido por haber estado con usted en el programa. Le reitero lo que dije al principio, fue uno de mis profesores de la Facultad de Economía. Me acuerdo de aquel. Aquí estamos, aquí estamos, pues, profe, trabajando. He tenido la oportunidad de irme del país, pero no me voy. Estamos aquí para tratar de hacer un cambio y nuestro cambio junto con nuestros líderes que son el doctor Carlos Alaimo, Marco Rivero. Venimos con un nuevo cambio y una nueva forma de hacer política. Somos un, como lo dijo usted, somos un servidor público y para eso estamos. Bueno amigos, un placer haber estado con ustedes durante la tarde de este jueves. El próximo martes los esperamos, probablemente tengamos invitado a Leo Marismendi, rector suplente del CNE. Y el próximo jueves probablemente que nos echen la bendición del programa porque vamos a tener a Padre José Palmaro. Fue todo amigos, las gracias para Richard Grizarraga que es el director de la estación y productor ejecutivo de Enfoque. Y ya recuerde usted que martes y jueves estaremos para usted para llevarle lo mejor de las opiniones de Venezuela y el mundo en los temas que a bien tengamos necesidad de llevárselos, como por ejemplo en la parte política, en la parte deportiva, en el futuro social, etc. Un placer amigos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Este programa llegó gracias a Comercializadora El Rey de Israel.